Buenas noches, gracias por permitir ofrecer las principales informaciones de la zona del Cibao. En el siguiente resumen. A pesar de que Joel Rodríguez ha acusado del asesinato de su padre, el empresario y dirigente político Alejandro de Jesús Rodríguez rompiera el silencio ayer y se defendiera de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, la jueza Claribel Mateo, del segundo juzgado de la instrucción de Santiago, dictó hoy auto de apertura a juicio. Además, la magistrada renovó la medida de coerción contra el imputado consistente en dos meses de prisión preventiva. Ahí en esas acusaciones presentan todo lo que les conviene, pero no ponen una asusión atómica que me hicieron. Me quitaron toda mi prenda y todo, y también se le hizo un debido proceso, pero no la presentan. Muchas cosas que no le conviene a ellos. Ahí vemos un video solamente de corte. ¿Y por qué no nos lo entrega 24 horas? ¿Qué están encundiendo? ¿A qué le temen a que se vea? Yo no le temo nada que se vea en esos videos. Por eso mi abogado se lo solicito. El suceso ha dividido a la familia Rodríguez, ya que una parte acusa a Joel y otra lo defiende. El hecho ocurrió en febrero del pasado año en el sector Los Cerros de Gurabo, al norte de Santiago. Los abogados de la parte querellante aseguran que existen pruebas necesarias que demuestran los hechos, con lo que buscan que Joel Rodríguez sea condenado a 30 años. En esos videos lo que hay es corte de los momentos específicos donde se ve al imputado entrando al apartamento, luego saliendo, y cuando regresa más tarde es donde encuentra el cadáver de su padre. Se esperan que en los próximos días sea apoderado el tribunal para conocer el juicio de fondo contra Joel Rodríguez. Tres mujeres que fueron golpeadas por una patrulla de la Policía Nacional en La Vega cuando mandaron a detener el vehículo en que se transportaban por una calle oscura y solitaria. Presentarán cargos judiciales contra los agentes policiales. Llegamos a nuestra casa, entramos, mi esposo se demonta, como se ve en el video, le pregunta que qué pasa con las manos abiertas y como se puede ver en el video, él no tiene absolutamente nada en las manos. Ellos se abalanzan encima de él y le pegan, o sea, nos vamos demontando una por una, se demonta la tía de él primero y le pregunta que qué es lo que pasa. Ellos, a pesar de que le estamos hablando, ellos no cesan, siguen golpeándolo. Las damas presentan moratones y laceraciones en distintas partes de sus cuerpos y se aquerellarán en la oficina de violencia de género en la ciudad de La Vega. El director de la Junta Distrital de las Lagunas, Tito Pérez, solicitó al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, la asignación de 2.000 metros cúbicos de asfalto para completar el programa que se ejecuta en distintas localidades de la zona. Pudimos hacer todo el trabajo de terracería y habilitación de los caminos. Desde aquí le damos las gracias, pero siempre, señor presidente, ministro, Gonzalo Castillo, siempre nos van a faltar cosas. Desde aquí, desde este medio le pedimos que por lo menos nos facilite, nos llegue 2.000 metros cúbicos más de asfalto para poder cubrir todo ese trabajo que se hizo en días pasados. En las comunidades pertenecientes a la Junta Distrital de las Lagunas, como es el caso de Bocaferria, los residentes están jubilosos por el asfaltado de la carretera. Esta ha sido la obra esperada por muchos años, reclamada desde los años de Balaguer, la mejor obra y lo que el pueblo esperaba. Esto es algo que los demás distritos y el gobierno central deben seguir llegando, llevando a muchas comunidades más y gestionando con una persona como Tito, que es un hombre que se ha dedicado un cuerpo de armas para darle valor a la laguna. ¡Y hay que resolver! ¡Somos de placer! ¡Y hay que resolver! Mientras que en la localidad El Placer de la Rosa, comunitarios protestaron hoy por el traslado de los equipos que realizan labores de acondicionamiento de los caminos vecinales. Entonces, por este medio, dándole las gracias a ustedes, le hacemos un llamado a los ingenieros que nos envíen de nuevo los aparatos en 48 horas y si no se hace en 48 horas, esta comunidad de El Placer la están obligando a que hagamos otras acciones que no queremos. Con esta última información me despido. Ahora paso contigo al estudio. Buenas noches.